1 2 2 3 2 2 3 4 4 5 Bienvenido con Chuitzus, aventuras de la costa. ¿Cómo se llama usted Pontevra? Se llama Nico. ¿Nicolás o cómo se llama? Nico Rodríguez López. Los Rodríguez López, de pura costa chica y hambre. Hombre, amigo Rodríguez López. ¿Así que se comen las iguanas aquí también? No. ¿Por qué no se sembró mil pa' aquí? Los helotes y todo eso. Ahí sembramos con un lajeño. Un amigo de Patricio. Patricio me prestó ahí. Pero era un serio. La vista y yo crecer aquí. La vista y yo crecer así. Algo le faltó, ¿no? No, pero no. La tierra no sirve. Sí. 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 La mitad crece. Pero nomás acá sí. Y ya empezó a estudiar. Y ya. Es el de aquí. Sí. Es el de aquí. Sí. ¿Está donde crearon? Él le dijo. Sí. 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 me llenaba, me llenaba, un billetito. Pero era cuando vio que venía y venía y ya no estaba nada, y nada, y nada. Dije, no, si ya no voy a venir. Sin modo, ya me vio que se vio que aquí sembré como 40 semillas de jamaica. Nunca se vio. No nacieron. Aquí sembré como unas catorce, dieciséis matas de calabazas. Nacieron y llegaron a crecer aquí, pero se emplagó. Se emplagó y ya no, ya no, ya no se vio nada. Ya no se vio nada. Dije, no, pero no se vio nada. Ahorita es que esto abajo siembran, lo que dice el charro, lo que dice el mar. El mar. El tío, esa gente siembra. No se sienta. Gélele, gélele, gélele. No, pero de hecho le voy a dejar al lado, pero el chiquicuí que carga ahí. Ya lo llené ya. Pero ahorita se va a comprar uno llegando allá en el pueblo. ¿Y te vas a dar un rayo? Mira. Se va a dar uno ahorita. Se va a comprar uno nuevo ahorita. Mira, ahorita. Le hace un pegue, pues, quiero ver cómo le... Ah, ahí a la entrada. Ahí me deja. Ahí, ahí compra. Dale, se pone, a ver. Dale piso. Piso, amigo. Dale tronco a ese chiquicuí. Dale, amigo Nico. Ahora sí, a ver. Quiero ver a ver cómo le... Yo te voy a ir aquí. Yo piso, chiquicuí, cabrón. Pero esos tiempos ya pasaron ya. Eso ya no volverá. ¿Cuántos días le tarda un bote de eso? Un rato, me lo pongo. Yo lo compro a otro. ¿Te repara? ¿Un día uno? Por la cola. ¿Uno para un día? A ver, segundo, a ver, segundo. Hijo de... Mira. Yo estoy mal. Yo estoy mal. Yo le hice el padeo, mi compa. Mi compa. Mira. Pero ahí sí, hace... Estoy hablando que hace como unos... 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 Ah, sí? Unos... 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 ¿Está abierto el portón? ¿Qué pasó? Yo he visto que las amarran con ligas Sí, las endocan con toda una ligadita Cuidado, cuidado 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? Nos vemos en el próximo video